Y ahorita le vamos a poner un par de ejemplos de dónde requerimos de la policía. Resulta que en Machu Picchu hay un alcalde en Aguascalientes, ¿no es cierto? En la parte baja de la Ciudadela. Y hay otro alcalde, y otro alcalde, y otro alcalde. Lo que ustedes quieren que sí siempre hay alcaldes. Y hay candidatos al Congreso, y hay un montón de gente que siempre quiere aprovecharse de cualquier situación para llevar agua para su molín. Resulta que durante años, años, se viene diciendo un montón de mentiras con respecto a, por dar un ejemplo, de la empresa Perú Rey. Número uno, que es de chilenos. No es de chilenos, el peruano Rafael López Aliaga es el dueño. Y tiene un socio, antes eran ingleses, ahora es un francés, que es el francés más rico del mundo. No solamente es recontraperuano, sino que es chiclayano y su mamá es puneña. O sea, él de chileno no tiene nada, no ha tenido socio chileno, ni quiere tener socio chileno, ni va a tener socio chileno. Ni hay un solo cobre, ni sol, ni nada de Chile en Perú Rey. Pero eso está metido de la gente hasta del Cusco. Pésima gestión de comunicaciones de Perú Rey. No es pésima, es malísima. Porque deberían haber dicho hace años que no tienen nada que ver con ningún chileno. Entonces ya la gente por eso les tiene bronca. Y después comienzan con que está muy caro el tren, que el tren es muy caro, que el tren es muy caro, que no dejan subir a los niños cusqueños. Hace años dicen eso. Cuando eso es mentira, pésima gestión tanto de Perú Rey como de Inca Rey. Muy mala su oficina de comunicación. Porque, número uno, eso es mentira. La tarifa que paga cualquier persona del Popular en un mes, 10 soles. 3 dólares. Cuando tú estás en París y quieres tomarte un taxi para llegar a la Torre Eiffel, que te cuesta, el taxi nomás para llegar a la Torre Eiffel te cuesta entrar 3 dólares. Y cualquier taxi de Londres, de Madrid, de Roma, el subir al taxi te cuesta eso, los 10 soles. Y por supuesto entrar al Vaticano, entrar al Coliseo Romano, entrar al Museo Louvre, entrar a cualquier museo importante del mundo, museo, no le digo la maravilla que es Machu Picchu, cuesta un re hueval de plata. Hoy Machu Picchu no cuesta. Pero la empresa que lo lleva, el taxi por decirte, cuesta 10 soles. Entonces no hay ningún abuso. Y ahí es donde pierde plata Perú Rey y pierde plata Inca Rey, porque es evidente que es mucho más caro que eso. Y hay tarifa de 40, de 50, de 200, y puede llegar el mejor tren del mundo. Pero entre los 5 mejores trenes del mundo está el Iron Bingham de Perú Rey. Es el mejor tren de América. Me consta, yo me he paseado por bastantes trenes. No hay ningún tren similar ni en Estados Unidos. Es el mejor tren del mundo. Eso cuesta 1.000 dólares. Pero eso no es para el pueblo, pues. En ningún lugar del mundo el lujo es para el pueblo. El lujo es para la gente que tiene plata. Ahí viene Mick Jagger, no sé, Ira Gisela, Magali, Paolo, Cuevita. Esos tienen para pagar 1.000 dólares. No pasa nada, se le mueve la aguja. Pero el Populón paga 10 soles. Y ese paro está organizado hace tiempo. ¿Qué ha pasado? Va López Aleaga al Cusco, lo allana un patita, y le dice que está cobrando 200 soles. Y pasa eso, intencionadamente, evidentemente la gente que es, en fin, socialista, caviar, que no le cae bien, lo que sea. Evidentemente, la oficina de prensa de López Aleaga no hace nada, no informa lo que ha pasado, y uno se entera, yo me enteré hoy día, ayer, lo que pasó. ¿Es cierto? Yo no tengo por qué enterarme de todas las actividades de todos los señores candidatos. Entonces, nos pide que lo aclaremos. Y eso es lo que hemos hecho ayer en combates, y lo que pasamos a explicarle ahora, para que entiendan cómo de un problema que es de una persona o de una empresa, se genera un problema de seguridad para todo el Cusco, y de imagen para todo el Perú. Veamos lo que realmente pasó cuando López Aleaga va a una comunidad campesina del Cusco, y él da su explicación con respecto a la famosa tarifa del tren, que es sencillísimo entender. Veamos. ¿Qué le diría a la población del Valle Sagrado de los Inglés? ¿Qué mensaje le dejaría a usted? Que yo estoy acá hace más de 40 años trabajando, hermano, y estoy muy orgulloso de mi trabajo. Si hay un problema coyuntural de Perú, es un problema por la pandemia, que el MTC lo acuso, un MTC corrupto, nos ha limitado a 50% el aforo de los pasajeros. Siempre hemos llevado pasajeros nacionales en los tramos de 10 soles, baratísimo. Ahí se pierde plata. Se compensa con lo que se le cobra a los gringos, que si pagan mil dólares por un servicio, pero que es un servicio mundial, que apuesta al Perú número uno en el mundo en turismo. Es mi orgullo. Trabajé 40 años porque éramos nada. En turismo aquí no había cero. Señor Rafael, voy a... Somos potencia mundial en turismo, pero digo acá, la potencia mundial para hacer papel para el mundo y madera para el mundo también. Y es absolutamente cierto. Cuando este señor compró Perú Rey, perdía... No era Perú Rey, era Ana Fer. Perdía 36 millones de dólares anuales y ahí era sendero luminoso. Pero el punto no es el problema particular de la empresa Perú Rey o Incarrail. Porque en el caso, hay otra empresa que es más chiquita, que se llama Incarrail, que también cobra 10 soles, porque es una tarifa referenciada por el MTC, porque les han bajado el aforo al 50%. Y la tarifa es regulada por el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los buses van repletos, los aviones van repletos, y los buses y los camioncitos que te suben desde Agua Caliente hasta arriba van repletos. Pero el tren va 50% y cuesta 10 soles, y eso le lo puede pagar cualquiera. Pero como hay una intencionalidad política siempre en bloquear y bloquean y bloquean y bloquean la vía, ayer van, cosa que ya estaba programada desde hace tiempo, y hay pues una incompetencia evidente en la gente de Perú Rey, no saben manejar sus comunicaciones. Son malísimos, no son malos, son muy malos los de Perú Rey, los de Incarrail. Sabiendo que esto iba a pasar, en vez de saber, publiquen, esto es lo que realmente cuesta, no hacen nada, esto estaba programado, y ayer van y hacen protestas. ¿Cómo hicieron las protestas? De una manera bestial. ¿Qué ha pasado? Los propios empleados de la empresa jaloneándose las rejas, y 60 turistas en los vagones, turistas que han llamado a su embajada, turistas que han tomado fotos, que se han estado muertos de miedo. Rehenes, horas, mientras que bloqueaban la carretería va la policía, y la policía no puede ejercer el imperio de la ley, porque si tiran un balazo, ¡ah, fue balazo! Si tiran un gas lacrimógeno, abusivo, desgraciado, trabaja para los gringos o para los chilenos. Cuando López Salia, repito, es chiclayano, hijo de puneña. Pero miren la barbaridad que ha pasado ayer, y eso no lo informa la prensa mermelera, eso no lo informa. Se registraron protestas en el centro de operaciones Inca Rail, Ollantaytambo, en el Cusco, donde pobladores intentaron tomar a la fuerza, incluso tratando de derribar una valla metálica del centro de operaciones, debido a que exigen el ingreso a la ciudadela Inca Machu Picchu, sea gratuita, negándose a pagar la tarifa de 10 soles por boleto, que días atrás tenían entrada libre. Incluso formando parte de esta protesta también, algunos pobladores llegaron a tomar a más de 50 turistas como rehenes, señalando que el gobierno de Vizcarra les dio ingreso libre y debería continuar, evitando de esta manera que se genere una reactivación de economía para el turismo. ¿Quieren entrar al tren gratis? El tren es privado, no es público, para comenzar. Y entrar a Machu Picchu tiene que costar, y debería ser bastante más caro de lo que es, porque solamente vas ahí, y no es tan caro si lo comparas con las pirámides, con ir al Museo Louvre, ¿ustedes creen que uno va a la Torre Eiffel y entra gratis? Todo cuesta. O sea, ¿tú crees que vas a Chichen Itza? Todo cuesta en cualquier lugar del mundo. Entonces, el problema es que la gente es informada, hace política, ¿y qué va a pasar el día de mañana cuando tomen la estación de Perú Rail, o la tomen la de Encarrail, ¿no es cierto?, con turistas adentro. ¿Quién va a defender? Los policías no se van a meter en el problema, porque les van a decir que no. El día que pase algo realmente grave, con un aeropuerto, el aeropuerto del Cusco, el aeropuerto de Arequipa, los policías no van a mover un pelo. ¿Por qué? Porque les van a decir barbaridad y media. Asesino, genocida. O sea, ¿se puede repetir en cualquier aeropuerto de la Serranía o de la Amazonía, que son chiquititos, que toman el aeropuerto de Arequipa, con 50 personas tomas el aeropuerto de Arequipa, no tengan ninguna duda, y se va a generar una galletaza. Voy a poner un solo ejemplo más para que entiendan los brutitos. En Suyana, vamos a decir que sea legítima la protesta, bloquean la carretera Suyana-Talara exigiendo reposición de agua para sembríos. Vamos a decir que tienen toda la razón. Y el día de mañana habrán otros lugares del Perú en donde tienen un problema de sembríos, de carretera, de peaje, de lo que quiera que sea. Si se ponen violentos dos de los cien que han bloqueado la carretera, ¿qué va a hacer la policía? Digo dos de ciega, no digo tres. Miren. Nos encontramos en la carretera Panamericana, en el centro poblado de La Golondrina, donde decenas y cientos de agricultores han bloqueado esta principal vía que entre Suyana y la ciudad de Talara, en la provincia de Suyana, exigiendo la reposición del agua debido a que esos sombríos se están secando y vienen generando millonarias pérdidas. Hasta el lugar ha llegado la Policía Nacional del Perú, quienes están resguardando estas zonas y han tenido a su momento un diálogo con los dirigentes y con los agricultores para que puedan desbloquear la vía, pero los agricultores les han señalado que no lo no permitirán, digamos, no levantarán este paro hasta que puedan oficialmente reponerle el servicio de agua. Pido a la Policía que se abstenga. ¿Quién le habla? Yo soy un militar y soy exmilitar y a mí me han enseñado a ser disciplinado, respetuoso. Ojo, cuando uno es militar no crea que uno está aquí por estar escondido. Yo doy la cara porque defiendo una causa justa. No tengo temor. La policía debe demostrar su disciplina, no lo que ha pasado en Lima. Ese tremendo desorden. Lamentablemente, ustedes quedan mal. Está bien que los ordenan, pero ¿cómo queda el uniforme? ¿Cómo queda el uniforme? Se embuerro más, déjame bloquear la carretera. Con mi bloqueo no te metas. El bloqueo es ilegal. No se puede bloquear la carretera si tengas razón. Pero va a decir la legítima protección. Me voy a poner en el caso de que tengan razón. ¿Y qué tiene que ver una madre gestante que está yendo a dar a luz a su bebé si le bloquea la carretera? ¿Qué tiene que ver una persona que no tiene nada que ver con la agricultura, que tiene que hacer una curación entre suyana y talara o talara piura, talara chiclayo? No puedes bloquear la carretera. Es ilegal bloquear una carretera. No hay legítimo derecho a protesta bloqueando ninguna carretera, tomando ninguna instalación pública ni privada a gente de rehén. Ni chata ni lancha en la selva ni en las ejes selva. Es ilegal. Además, también es inmoral porque está perjudicando a gente que no tiene nada que ver en el asunto. Y el tipo lo dice, o sea, es consciente de lo que está diciendo. No hagan lo que ha pasado en Lima, respeten. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Tienen que desbloquear la carretera porque si no se van a bloquear todas las... Ustedes creen que Abimael Guzmán ahí está sentado esperando a morirse. Que Polay dice, ah, ya, el MRTA ya fue. Que Antauro dice, ah, ya, está bien, yo me quedo acá sentado. Te van a bloquear 50 carreteras de acá a las elecciones. Y pasado mañana alguien va a decir, qué cara la tarjeta de crédito, qué abusivo los chilenos de Sagi y de Ripley. Y van a ir a romper Sagi y Ripley. ¿Cómo han roto Sagi y Ripley en Chile? Exigiendo nueva constitución porque las tarifas... Entonces, cuando vayan a romper Sagi y Ripley, ahí los quiero ver a los gerentes de Sagi y Ripley, ¿no es cierto? Aplaudiendo que los policías son unos ladrones quitando su publicidad. Ahí van a ver lo que pasa porque en Sagi y Ripley trabajan un montón de peruanos. No, que las condiciones laborales, que el sindicato, ya van a ver lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque el legítimo derecho a la protesta, gracias a Johnny Max, les puede permitir a quien sea hacer lo que se da la gana. Miren lo que va a pasar. Hablando de agricultura, en el Ministerio de Agricultura han contratado a una señora que es la madre de la ex congresista y ex regidora Marisa Glave. La señora es socióloga, yo desconozco de sus calidades profesionales, presumo que debe conocer. María Isabel Remisi Matovic, de repente es de izquierda, no lo sé, debe ser buena persona, eso yo no lo sé. ¿No es cierto? Del Instituto de Estudios Peruanos, que son izquierdistas, eso a mí no me dice nada más que los izquierdistas contratan a sus patas. Está bien, pero yo no le puedo achacar a la señora ningún tipo de inconducta, porque la señora recién ha asumido su puesto de asesora, seguro debe tener todas las calificaciones habidas y por haber, la han nombrado, lo que ustedes quieren, ¿no es cierto? Pero ella no tiene nada que ver con lo que ha hecho la hija en la Municipalidad de Lima. Entonces, a mí me parece una cobardía iniciar un ataque virial contra la señora, que no tiene la culpa si su hija ha delinquido o no. Si Marisa Glavia ha delinquido y le ha dado dinero OAS o Odebrecht, tendrá que ir presa. Pero en último caso, la corrupta será ella, no la mamá. Y como yo soy un tipo bien nacido, yo no me voy a prestar a ninguna campaña de prestigio con respecto a la señora. La señora primero tendrá que hacer para después calificar lo hecho por la señora. O sea, me dicen, no, qué momento en titularla. No, no, no. La señora tiene todo el derecho a trabajar. Marisa Glavia ya no es congresista, ¿no es cierto? Y así fuera congresista, supongo que tendría que abstenerse de ser miembro de una comisión agraria o de trabajar la mamá. Y punto. Yo no tengo nada malo que decir de esa señora. Porque por último, ser de izquierda no tiene nada de malo. Ser un ladrón de derecha es malo. Y si Marisa Glavia ha robado como ha robado la ladrona de la Villarán, tendrá que ir presa. Bolugás, toda la panaca de la señora Villarán tendrá que ir presa como organización criminal que copó la Municipalidad de Lima. Pero en debido proceso, no en una en una este, algarada mediática. Y créanme que yo puedo hacerlo. Porque el Facebook de PBO tiene 900 mil seguidores. Yo podría comenzar a hacer videos virales y meterles plata y hacerles trizas a la vida a Marisa Glavia. También me puedo conseguir el teléfono de su mamá y el teléfono de ella para que la hostiguen y dónde está su casa. No tiene nada que ver lo que ella aplaude que le hacen a los demás. Y tengo 400 mil personas en el Twitter y 200 mil personas en el YouTube y yo no me puedo prestar a hacerle daño a una señora que hasta donde se sabe no he hecho ningún daño ni a ella ni al Perú. Recién que la señora Remy Simantovic creo que trabaje y después se le juzgará. Pero no se puede meter nadie ni con Marisa Glavia ni con su casa ni con su mamá. Eso es un acto de cobardía a la cual yo no me voy a prestar. Así que alas y buen viento a la señora que trabaje y vamos a ver si es una buena funcionaria que tiene poquito tiempo ¿no es cierto? Cinco meses. Que si es socióloga y está ahí investigadora que cuánto le pagan la verdad es que yo no sé ni me interesa ¿no es cierto? Salvo que sea ilegal que no sea el caso. También me dicen que la esposa del ministro del interior es una señora uruguaya y que trabaja sin título profesional. Yo no me puedo agarrar del chisme ¿no es cierto? Yo investigo y veo. Si es el caso será una crítica y si no, no. Si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses solo necesitas tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar para mayor información contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.p Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil